Una adicción te lleva de rodillas, punto. Y a mí me llevaron de rodillas. O sea, yo dije, si continúo así, me voy a morir. O sea, nada, ser bulímica y ser alcohólica es un combo perfecto. Autosuicidio. Entonces yo dije, tengo que cambiar. Como muchas personas queremos vernos, ¿no? O sea, súper tonificada y marcada y tal. Es una ciencia, es un deporte. No es mamás, come sano y ve al gimnasio. No, no. De hecho, por eso yo creo que hay mucha frustración en muchas mujeres. Se frustran porque quieren verse como yo y tratan de nada más comer sano, ir al gimnasio, hacer cardio, mucho cardio y ya. No, no, hay mucho más que eso. Vamos a hablar la verdad. Ella es Nathalie Marcos. Especialista en medicina antiedad y medicina mente-cuerpo. Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora. Ella te invita a resetear, reparar y regenerar. Las 3 R's, un podcast de Nathalie Marcos. Bienvenidos a un episodio más de Las 3 R's. ¿Podemos reparar, restaurar, reparar y regenerar nuestro cuerpo, nuestra mente? Sí se puede. Tengo una invitada que es una amiga muy querida, que admiro, que me inspira, Coral Mujáez. Coral, eres increíble. Es una mujer mentora que ha inspirado de alto rendimiento. Es la mujer más influyente en América Latina, que hoy con casi más de 3 millones de seguidores y 8 mil mujeres que te siguen, alumnos, que quieren ser como tú, con ese potencial humano que has desarrollado y con esas herramientas de fortaleza mental, de disciplina, de perseverancia, donde hoy has alcanzado tus metas imposibles. Un otro día me dijiste, quiero empoderar y hacer que las mujeres sean millonarias. Esa es mi misión de vida. Bienvenida, querida. Ay, gracias, Fén, hermosa. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Eres dueña de dos empresas multimillonarias que facturan más de 3 millones de dólares. Coral, una de las mujeres con grandes promesas de bodybuilder a nivel internacional. Ya has ganado. Y vamos por otra este año. Sí, ¿quién eres, Coral? Cuéntanos tu historia. Híjole. A ver, ¿quién soy? ¿Me considero? Yo creo que el número uno, yo diría que es tan alto rendimiento. O sea, a pesar de que soy emprendedor, empresaria y tal, siempre que me preguntan, ¿quién es Coral? Coral es atleta. O sea, mi esencia, mi espíritu, yo soy atleta. Yo me sigo siendo atleta, amo el deporte. Me encuentro espiritualmente en el deporte. Para mí, mi iglesia son las pesas. Si me explico, o sea, ahí me encuentro, ahí soy atleta. Tú vienes de un background complejo. Sí, muy. De una infancia tormentosa, de un trastorno de la conducta alimentaria igual que yo, con la bulimia, con abuso de alcohol, conductas autodestructivas. Sí. Muchísimo. ¿Cómo te diste la vuelta? Sí, yo fui bulímica 15 años, alcohólica otros 10 años. Me costó más trabajo dejar la adicción a la comida que la adicción al alcohol, pero ambas fueron muy difíciles. Y a ver, les di la vuelta ya un día de rodillas, ¿no? O sea, yo creo que las adicciones, a todos los que hemos sufrido una adicción, sabemos lo doloroso que es, te llevan de rodillas. Una adicción te lleva de rodillas, punto. Y a mí me llevaron de rodillas. Y yo dije, o sea, yo dije, si continúo así me voy a morir. Me voy a morir. O sea, nada. Ser bulímica y ser alcohólica es un combo perfecto. Es un autosuicidio, pero lento. Si me explico, entonces yo dije, tengo que cambiar. Tengo que cambiar o me voy a morir. Y yo no quería morirme. La verdad es que yo al final del día no quería morirme, a pesar de que no me gustaba mi vida, me sentía frustrada, pésima, autoestima, o sea, todo mal. Yo no tenía un área de mi vida que funcionara nada. O sea, normalmente, y esto me parece muy interesante, porque vas a seminarios y tal, ¿no? Y quieres cambiar tu vida. Pero normalmente a todos nos funciona un área, ¿no? Como decir, a ver, mi área con mi esposo es muy buena, mi área, a lo mejor, financiera no tanto. O sea, hay un área que no tanto, o dos que no tanto, pero siempre hay una o dos que sí dan bien. Que cogemos, que cogemos. Pero siempre hay una que sí o bien. Yo era todas mal. Familiar, mal. Amistades, mal. En mi cuerpo, mal. Nutrición, mal. Financias, mal. Escuela, mal. Autoestima, mal. Amor propio, todo mal. Entonces yo sí dije como, guau. Y eso fue, o sea, realmente para mí fue el, si no creo un cambio ya, no voy a morir. ¿Qué estabas buscando en las drogas y en la comida? Sentirme mejor. O sea, al final del día no es, para mí, desde mi perspectiva, no es tan complicada una adicción. Para mí es muy simple. Son vehículos. Como yo veo, ojo, no soy psicóloga, ¿no? Disclaimers. No soy psicóloga, ni médica, ni nada. Hablo puramente de mi propia experiencia, habiendo pasado por adicciones tantos años. Desde mi entender, ahora, ¿no? Ahora que le di la vuelta, entiendo que son vehículos. Yo como lo veo es, la bulimia era un vehículo que yo elegí tratando de llegar a un resultado que era llegar al cuarto que yo quería o controlar mi peso. O sea, es un vehículo que yo, que una persona utiliza tratando de conseguir algo. El alcohol es lo mismo. Y controlar tu peso para tener autoestima, ¿no? Sí, para sentirte bien contigo misma, ¿no? O sea, claro, para sentirme mejor y tal. 100%, 100% yo quería verme bonita, quería sentirme sexy, quería sentirme normal. Entonces, ese fue un vehículo que en su momento yo utilicé, los órdenes alimentidos, para tratar de llegar a eso. Y con el alcohol me pareció igual. O sea, fue un vehículo que yo utilizaba para sentirme poderosa, porque al final, yo me acuerdo perfecto, Nato. O sea, yo cuando me echaba mis shots, se me calentaba la sangre y me daba, o sea, ese high, ya sabes. O sea, antes de que te dé la playa, o sea, antes de que te pases de borracha, porque yo siempre me daba muchas lagunas mentales. Tiro por viaje laguna mental, ¿eh? Yo era de laguna mental. Pero antes de eso, ¿no? El cuando estás happy, pues, ¿cómo te sientes, no? O sea, es un éxtasis, ¿no? O sea, la fiesta, te relajas. O sea, el alcohol, entiendo. Tiene sus efectos relajadores, divertidos, buena onda. Como que, obviamente, empecé a ser una familia de borrachos, ¿no? Porque entre nosotros creamos también, pues, bolitas. Sobramos los alcohólicos, ¿no? Obviamente. Pero entre nosotros, alcohólicos, pues, nos queríamos. Entonces, no me quieren en mi casa, pero aquí sí. Entonces, yo encontré, en mi caso muy personal, encontré en la fiesta que me aceptaran amigos, con quién pasármela bien, con quién reírme, ¿no? Porque me iba acá, en que yo vengo de una casa muy estricta, muy conservadora, en la cual yo no hacía para nada click. Entonces, fue difícil. Entonces, obviamente, me presentan el antro, el alcohol, la fiesta y, no, hombre, ahí sí. Coral era, no, el alma de la fiesta. Ahí sí me querían. Ahí sí me querían y me valoraban. Valoraban mi cabeza, me chiquito su mecha. Pues, entonces, ¿cómo no me iba yo a quedar de borracha? Pues, no, ahí estaba llenando mis necesidades, pues. Entonces, es como yo lo entendí, ¿no? ¿Cómo decidiste volverte a bodybuilder? Bodybuilding. Fíjate que yo siento que siempre nací queriendo verme musculosa. O sea, a mí nadie me lo enseñó. No vengo de una familia de atleta, de atletas cero. Y el físico-culturismo es cero popular. El mínimo en mi familia, en el ambiente donde yo me movía, no, hombre, o sea, cero, 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 cero. O sea, no era un deporte como el tenis o el golf, ¿no? O sea, no. Sin embargo, yo siempre quería verme musculosa y el músculo siempre me importó muchísimo. No sé por qué. O sea, como que desde chiquita, a los siete años, te comentaba hace rato, yo veía mi cuerpecito todo flaquito. Yo decía, es que yo quiero músculos. Fui a la gimnasia olímpica. En la gimnasia olímpica veía chavas mucho más desarrolladas muscularmente que yo. Y eso me atraía muchísimo. Empecé a tomar, me autorreceté creatina a los 12 años porque buscaba. ¿Cómo tener músculo? Yo quería verme como ella. O sea, yo siempre, y entonces iba a la gimnasia también buscando músculo. Sí, me explico, o sea, quería ver mis hombros, quería ver, o sea, para mí era como, yo quiero eso, quiero verme así. Fíjate que yo nunca busqué ser flaca. Yo siempre buscaba tener músculo. A mí me, no sé por qué, me encanta. Y entonces empecé a quererme ver fit, pero no sabía que era un deporte como tal y que si hay una ciencia para verte así, que no es el típico fitness. O sea, para verte realmente como muchas personas queremos vernos, o sea, súper tonificada y marcada y tal, es una ciencia, es un deporte. No es nada más, come sano y voy al gimnasio. No, no, de hecho, por eso yo creo que hay mucha frustración en muchas mujeres que, por ejemplo, ven mi cuerpo y al no entender realmente lo que es el bodybuilding y todas las disciplinas que hay detrás, que ahorita podemos un poco indagar, se frustran porque quieren verse como yo y tratan de nada más comer sano, ir al gimnasio, hacer cardio, mucho cardio y ya. No, Nat, tú me dijiste, Cori, ¿cómo empezaste a cambiar? Cuando empecé a cambiar mi filosofía, mi mente, me autorresponsabilicé de mi vida, de mi existencia. Y una frase, yo antes iba a grupos de autoayuda, yo fui a muchísimos grupos de autoayuda y siempre era la oración de la serenidad que me fascina, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. No, pero luego me di cuenta, oye, pero sí puedo cambiar muchas, no tengo por qué aceptar esto que todo mundo me dice que es lo que debería de hacer y de aceptar, como en mi caso muy personal, ¿no? Para tratar de recuperarme de la bulimia, por ejemplo, me dijeron, Coral, tienes ya que dejar eso, deja las dietas, deja tu obsesión por quererte ver bien, eso es lo que te mantiene enferma, eso es lo que no sé que no siempre. Entonces, para yo recuperarme, fíjate qué duro para mí, para recuperarme tenía que dejar ir mi sueño, mi visión, algo que era tan importante para mí. Por eso nunca pude yo personalmente seguir las terapias tradicionales, porque el precio que ellos me pedían que yo pagara para salir adelante, no lo pude pagar, punto. No lo pude pagar, entonces tuve que buscar otras maneras, ¿sí me explico? Porque yo sabía que una buena dieta, yo creo lo contrario, yo creo que una buena dieta salva vidas. Yo creo que todos deberíamos de tener un orden en nuestra alimentación, todos estamos a dieta, Nat, todos, es nada más, llevas un orden en tu alimentación o un desorden. ¿Por qué quieres estar ordenada en tu casa y todo? Que la casa esté bien limpia y tu alimentación, ¿por qué no va a haber orden? Y orden, estoy hablando horarios y estructura. ¿Sí me explico? Entonces, para mí eso es algo muy importante y entonces yo dije, bueno, yo ya no voy a aceptar más las cosas que no puedo cambiar. Hoy voy a cambiar todo lo que no puedo aceptar. No puedo aceptarme en un cuerpo en sobrepeso, a mí no me gusta, no me gusta personalmente. Para mí no es amor propio estar en un cuerpo en sobrepeso, para mí ese no es el significado. Y entonces empecé a tener mi propia filosofía y a hacer mis propias creencias y no todos los movimientos populares que hay allá afuera. Empecé a yo tener mi propio pensamiento y hoy me considero una pensadora muy independiente. ¿Sí me explico? Y llego yo a mis propias conclusiones. ¿Y cómo llego a mis conclusiones? Cuando tengo resultados. Si no tengo resultados, me da igual que el Papa venga a decirme las cosas. Para mí, ¿qué me va a hacer que yo crea en algo cuando yo tengo ese resultado? ¿Sí me explico? Entonces, para mí fue importante y es importante, yo siempre les enseño a mis alumnas a que sean pensadoras independientes. Estás desafiando, ¿no? De alguna forma, esas creencias con un pensamiento de mucha fortaleza, de mucha resiliencia física y mental, donde llevas a tu cuerpo un límite y demuestras que sí puedes llevarlo a ese límite y obtener resultados. Sí, totalmente. Definitivamente. Y para mí el bodybuilding es un deporte de alto rendimiento. Es muy difícil, muy, muy, muy difícil. Pero al mismo tiempo me gusta mucho porque las habilidades que me da practicarlo se extienden a mi negocio. Se extienden a todo lo que yo hago. Cuéntame los retos que vive un bodybuilder. Todo lo que te metes. Sí. Los retos que pasamos los bodybuilders, mira, de entrada sí tenemos que tener, depende de tu genética, pero sí tenemos unas suplementaciones. Muy conocido el uso de anabólicos y esteroides, normal, para desarrollar músculo. Mucho ejercicio, o sea, sí es una disciplina en el ejercicio, no lifestyle. O sea, sí es meter a tu cuerpo constantemente a mucho dolor. O sea, yo hay veces que salgo del gimnasio y me tomo aspirinas. Que vomitas, que te mareas. Sí, te mareas. O sea, el crecimiento duele. Crecer en general, todo en la vida, crecer duele. Crecer muscularmente duele también. Y duele. A mí no me gusta. Ojo, esa parte no me gusta. O sea, ahí, por ejemplo, también es derribo otro mito, ¿no? Es que te tiene que encantar. Te tiene que amar lo que haces. El proceso tienes que amar. El proceso. No. A mí ni cosas que no me gustan hacer. Pues las tengo que hacer, Nat, para poder llegar a ese resultado, ¿me explico? Entonces, y eso se llama la disciplina. Pagas el precio. Y la comida, ¿no? Haces estos, platicanos estos ciclos que me encantan. Sí, la comida también. A ver, a mí, mi coach me va diciendo, ¿no? O sea, que eso también es muy diferente a los nutriólogos convencionales. 100%. ¿Aquí qué es? Aquí no, a mí no me tratan con una matemática. Con una, o sea, sí me explico. Con una fórmula matemática para ver qué voy a comer. A mí es yo, le mando mi peso en mis fotos, sobre todo mis fotos a mi coach. Ella va viendo y en base a cómo me veo y cómo responde mi cuerpo a lo que ella me mandó, me ajusta. No es, voy a hacer porque me enseñaron en la escuela esta matemática y aquí va y no sé qué. Nat, ¿qué es esa otra cosa? O sea, yo tuve personalmente muy mala experiencia con nutriólogas y nutriólogos convencionales. Que no conocen, ¿por qué no conocen? Por ignorancia. Me mataban horrible de hambre. Me mataban, o sea, y le echan la culpa a las dietas de los desórdenes alimenticios. Voy a decir algo con todo respeto, pero ¿quién te dio esa dieta? ¿Quién te la dio? ¿Quién te dio la dieta que te enfermó? 100%. ¿Sí me explicó? Claro, que te quito los carbohidratos. O sea, la dieta no es la enemiga. Las dietas estamos en el entendido que son sanas, son una herramienta que te dan orden. Punto. That's it. No son buenas ni malas. Y yo personalmente creo que son buenas. Habiendo dicho eso, yo me acuerdo que cuando yo quería crecer muscularmente y tal, me daban, o sea, iba la primera vez que iba con un nutriólogo y me daban, casi no me daban proteína. Casi era de que tres claritas de huevo y media manzana de desayuno. Y no sé qué, y eso así no es. O sea, así no es. Así no es. El bodybuilding, por eso me gustan mucho los preparadores que en esencia quizá no son los graduados de Harvard, pero tienen experiencia. Entienden el cuerpo. ¿Cuántos gramos de proteína te metes al día? Ahorita estoy comiendo como 180 gramos netos durante todo el día, ¿no? Entonces tienes estos ciclos, ¿no? Donde metes carbs. Sí, conforme va respondiendo mi cuerpo, me van metiendo más carbs, menos carbs. Por ejemplo, hoy estoy en un día en donde casi como 2,000 calorías, que para un cuerpecito como el mío, pues es bastante. Desayuné 40 gramos de avena, 250 gramos de claras. O sea, sí es, sí como bien. Pero luego hay días donde ya me depletan y no es tanto. O sea, hay de todo. Pero a lo que voy es, ¿cómo me lo va ella diciendo? Pues como va a ver respondiendo mi cuerpo. O sea, mi cuerpo dice qué voy a comer, no una matemática. ¿Cuál es el desafío más fuerte que vives en este proceso? Para mí personalmente, aprender a manejar el hambre, porque yo soy, bueno, vengo de ser adicta a la comida. Si me explico, yo me daba tracones, nada, la cúspide de mi desorden alimenticio, yo tenía que encerrar el refri con un candado. O sea, mi refri, cuando yo vivía sola, yo no, yo no, a mí no me podías dejar sola en la noche. Porque eras comedora compulsiva. Sí, me daba tracones y vomitaba, atracones y vomitaba. Es que esa es mi verdad, chicos. Y deía Netflix, y atracones y vomitar, y atracones y así, ¿eh? Era un ciclo de 7 horas, 7 horas de estar comiendo y vomitando. Entonces, imagínate, cuando me dicen, no, tienes que seguir una dieta perfecta por meses para poderle dar ahí. Yo dije, no voy a poder jamás, porque soy adicta a la comida. No podía no comer. Por eso vomitaba. Si me explico, entonces, ese fue el desafío para mí más fuerte. El aprender, el, la disciplina de las, el desarrollar esta fortaleza mental, y en mi cuerpo también, de poder aguantar estas dietas, que muchas veces sí son tiránicas. O sea, cuando ya estás depletada, sí es una dieta muy fuerte, honestamente. O sea, sí es una dieta muy fuerte. No, no, o sea, ya al final, cuando vas a competir, sí, sí, no te la acabas. O sea, no puedes dormir. O sea, es muy difícil, porque llevas al cuerpo al extremo. Y muchas horas de cardio, sin comida. O sea, ya para dar el punto al que yo tengo que llevar, llegar para Tarima, es una demanda muy fuerte. Muy, muy fuerte. Toda la gente que te esté escuchando, ¿no? De, hoy eres una empezar exitosa. Es una mujer que ha empoderado y que apuesta en el potencial humano femenino, porque tú te dedicas a ayudar a mujeres, a volverse millonarias. Tú me lo dijiste. Esa es mi misión de vida. Sí. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo logras esta fuerza de voluntad, esta disciplina romper con todas esas creencias limitantes y darle la vuelta a tu vida como tú lo hiciste? Yo creo que tienes que tomar una decisión. Número, tienes que tener una visión. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres para ti? Tienes que disciplinarte, tienes que agarrar una filosofía, encontrar un mentor. Es que para mí eso fue crítico, Nato. O sea, yo primero, en mi caso personal, fue Tony Robbins. O sea, yo encontré a alguien que me dio un norte. Porque antes estaba picando, picaba de Kundalini, picaba de acá, picaba de ella. O sea, porque todo el mundo tiene su filosofía. Hay muchas filosofías muy diferentes. Y yo siento que lo que confunde mucho a la gente es que escuchas a todos y todos se contradicen, pero todos tienen razón. Muchos caminos, pero te llevan al hombre. O sea, como es raro, pero unos te dicen, no proteína. Otros, no, sí proteína. Otros, no, no sé qué, pero no, sí. Otros, no, 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 no. No vendas con fuerza. No, sí vende con fuerza. O sea, ¿me explico? O sea, son filosofías muy diferentes que se chocan. Entonces, yo creo que lo más importante es, ok, encontrar una filosofía de vida que es tu norte, tu sistema de creencias, tu sistema de valores. No te sales de ahí, sea lo que sea. No estoy diciendo que la mía ni la tuya. O sea, ¿quién tiene que encontrar la suya? Y caminar y como un avioncito, ahí te vas. Ahora sí, con todos los retos. Es mucho más fácil lidiar con los retos de la vida, con todo, cuando tienes una filosofía que te carga. Porque sabes perfectamente cómo tomar buenas decisiones. Sabes perfectamente cuáles son tus valores, en qué crees, en qué no crees. Entonces, no eres tan influenciable ya. ¿Sí me explico? Porque estás sólida o sólido en tus creencias, en lo que es importante para ti. Entonces, para mí eso es crítico. Eso sería lo número uno. Una filosofía de vida con valores claros, un sistema de creencias claro, disciplinas claras, un mentor. Yo sigo uno o dos mentores. Yo tengo, mi mentor principal es Tony Robbins, pero tengo varios dependiendo qué área. Tengo a mi preparador acá. Tengo a Russell Brunson que hace mi marketing digital. O sea, tengo muchos mentores dependiendo del área, pero tengo mentores que me enseñan y que están alineados con mi filosofía. Entonces, no entro en confusiones. Si me explico, ya no empiezo. ¿Cómo? Estaba haciendo esto, pero ya me dijo esta persona que ahora es diferente. No, o sea, lo escucho. Creo que respeto, porque el respeto siempre creo que es importante, aunque la gente difiera de ti. Ahora hay un dicho en inglés que dice, we can agree to disagree, y that's okay. Pero sí creo que es importante que la gente esté sólida y clara en qué cree que la mayoría de la gente en app está divagando por la vida. Y consume, consume, consume contenido y no llegan a sus conclusiones. Ahora, el otro día estábamos platicando tú y un tema muy importante. La fuerza muscular es sinónimo de fuerza física y mental, y resiliencia. Cuando tú te metiste hormonas femeninas, como estrógeno, y dijiste, ¿cómo viven las mujeres tan horribles con esa vulnerabilidad? Quieren que les platique mi experiencia. No soy mamá todavía, chicas, chicos, no soy mamá todavía, pero congelé mis óvulos. Porque soy físico-culturista, tengo 39 años, o sea, tengo una pareja que sí quiere hijos. No que yo no quiera, pero la verdad a mí, pues si tenía bien, si no, también. O sea, no, no es como mi hijita en la vida. Entonces, bueno, tomé la decisión de congelar mis óvulos, y para eso entras a un tratamiento, sí. Entonces, me inyecté por, estuve en ese tratamiento, fue julio, como un mes y medio. Estar así en un súper tratamiento, ay no, yo nunca había pasado por algo así. Y me sentí muy mal. La verdad es que, miren, o sea, yo he estado chubby, súper fit, y después ahorita que me puse muy en sobrepeso, me puse gorda. O sea, la verdad, disculpen, pero es que esa es la, me puse, o sea, estaba yo que incómoda con... No, no, pero medio tiroiditis subaguda, o sea, sí estaba en un sobrepeso. O sea, sobre todo cuando me empecé a inyectar, me empecé a generar grasa, 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 grasa. O sea, y a pesar de que yo estaba siendo muy disciplinada con mi comida y con el ejercicio, y eso no importó. Celulitis. Muchísima celulitis, me salieron varices, me salieron, yo nunca había tenido varices, me salieron lonjas en las rodillas. O sea, yo me hacía así, y era muchísima grasa en mi cuerpo, que yo dije, wow, no me quedaba mi ropa, tuve que comprarme, yo soy small, extra small, y era large. O sea, a mí personalmente no me gustó, o sea, a mí no me gustó cómo me sentí, cómo me veía, no me gustó mi cuerpo. Lo sentí que mi cuerpo estaba muy vulnerable, o sea, estaba muy suavecita, muy vulnerable, muy extenso. Ay, no, 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 toda la experiencia para mí no fue engrata, no me gusta, no me gustó, la verdad. ¿Y las hormonas masculinas en ti te dan esa fuerza? A mí me gusta, sí, a mí me gusta, la verdad, sí, me gusta estar más marcada, o sea, tener un cuerpo mucho más fuerte, o sea, cambio yo mil por ciento personalmente, cambio por mucho músculo versus flacidez y estrías, y eso sí. ¿De qué se trata tu libro? Tengo la fórmula para facturar tu primer millón de dólares, ese es mi libro, tengo cuatro libros, ese es el último que acaba de salir, viene un quinto en camino, y en ese les enseño a las mujeres un vehículo, yo soy mucho de vehículos, les enseño. Número uno, les hablo acerca de la importancia de ser mujeres independientes y que aprendamos a hacer dinero. Y dos, les doy y les enseño los pilares para hacer dinero, para facturar su primer millón de dólares. Esta gente que te escucha hoy, esta comunidad de mujeres y hombres, ¿cómo te gustaría terminar este podcast? ¿Qué consejo te gustaría que se lleve? Yo creo que la importancia, o sea, si algo, si algo les pudiera dejar, es número uno, la importancia de escoger una filosofía de vida, de cuestionar todo lo que te han enseñado y todo lo que has escuchado, de aunque seamos expertos, cuestiona, juzga por tus propios resultados, no sean seguidores de nadie, sean líderes ustedes de sus propias vidas, cuestionen las cosas, que no les dé pena y miedo decir, no, esto no va conmigo, sino va contigo, o esto no lo quiero hacer. Que tengan su propia voz, su propio discernimiento, su propio criterio, que eso me parece muy importante. Y número dos, que cultiven disciplina, porque yo creo que la disciplina es una gran abogada de la independencia, la autorresponsabilidad y la disciplina, que yo creo que son valores muy importantes. Me da igual si eres hombre, mujer, emprendedor, emprendedora, atleta, ama de casa, mamá, me da igual a todos, la disciplina, la autorresponsabilidad, la fortaleza mental, son para mí pilares claves para ser feliz y para el éxito y para lograr cualquiera que sea tu visión, tu deseo, tu meta, sobre todo en esta vida. Para mí eso es crítico. Te admiro, te agradezco que estés aquí conmigo. Hombre, gracias, Marta. Mucho éxito. Las 3Rs, un podcast de Nathalie Marcos.